Hola a todos, espero que estén muy bien. Bienvenidos al capítulo número 2 del Profesor Lighton y la Villa Misteriosa. Estamos acá justo en donde lo dejé. Quedamos en guardar la parte, vamos a decirle que sí. Y guardarla acá, lo que sea. Ok, perfecto. Oh, estamos en una nueva zona. Vamos a revisar por aquí, a ver si encuentro... No sé, moneditas y tal, por aquí, por acá. Encontré otra, muy bien. Por aquí, por aquí, las ventanas. Oh, como que no me dan más nada. En fin, esto acá que me dice... ¿Y si antes preguntamos a esa persona de ahí? Bueno, está bien, Luke. Se diría que es una torre con un reloj. En fin, vamos a hablar con este niño que está viendo su reloj cada rato. Hablando de relojes. Hola, me llamo Percy. Todavía que se aprecie, tiene un escritor. Y yo soy el de Saint Mister. La mansión Rainhold de Cis. Seguir esa calle de la derecha. Resulta imposible no ver la mansión. Pero antes, ¿por qué no intentáis resolver este puzzle que he creado recientemente? Veamos, si podáis adivinar cuál es mi casa con las instrucciones que proporciono. Y os ofrezco un intensivo adicional. Si resolvéis el puzzle, os daré información sobre la villa. ¿Qué os parece? ¿Os animáis? Venga, que sin público no soy nada. Hmm. Ok, vamos a ver el rompecabezas de este niño llamado Percy. ¿Dónde está mi casa? Se llama. A ver, te encuentras mi casa. Sal por la puerta principal y gira a la izquierda. En el primer cruce, gira a la derecha. Vuelves a girar a la derecha en el siguiente cruce. Y te encontrarás de frente con el sol de la mañana. Ok, interesante. Veamos. Por ejemplo, esta casita que está aquí. A ver, me dice. Sal por la puerta principal y gira a la izquierda. Ok, en el primer cruce, gira a la derecha, por aquí. Y en el siguiente cruce... Ah, otra vez a la derecha. La derecha aquí sería esta, porque está al revés. Y miraría al oeste. Eh, bueno. Se supone que donde sale el sol es el este. Sería a la derecha, así que esta casita no es. Vamos a ver esta. Salgo por aquí. Y giro a la izquierda. Luego a la derecha. Y luego a la derecha. Ok, es esta. Es esta porque... Eh... Llegamos a mirar entonces a la derecha. Así que... Es esta que está aquí con mi círculo chueco, pero no importa. Veamos. Bien, correcto. ¡Esto es la clave para su suceso! ¡Yay! Muy bien. Es más fácil empezar este puzzle desde el final. Así empieza desde una posición en la que mires hacia la izquierda del mapa. Ir a la izquierda otra vez, a la izquierda y después a la derecha. Acabarás mirando hacia el sur, hacia abajo. Si eso hubiera sido tu punto de salida, estarías mirando hacia arriba. Y solo hay una casa orientada hacia arriba. ¡Oh! Bueno, así también. Bueno, está bien. Yo lo resolví de otra forma, pero... Normal. Impresionante. Pensaba que había creado un puzzle bien difícil, pero lo habéis resuelto enseguida. ¡Ja! Para que veas. Bueno. El cotilleo. La familia Renjo la es dueña de todo el terreno que cubre la villa. Y dicen que también es titular de todos los edificios. Podría decirse que posee el pueblo entero. Os dejo seguir con lo vuestro. Pero os aseguro que la próxima vez os plantearé un puzzle más arduo. ¿Mmm? Ver para creer. Ok, vamos a ver este reloj rápidamente. La torre del reloj está casi en ruinas. Por cierto, tengo un puzzle excelente sobre relojes. Ok. A ver, creo que nos sorprendes, pero, profesor... Manecillas se llama este rompecabezas. Un reloj analógico normal tiene dos manecillas. La más larga se mueve más rápido. Suponiendo que este reloj funciona bien, ¿cuántas veces se cruzarán las manecillas entre las 12 del mediodía y las 12 de la noche? O sea, en 12 horas. A ver, puedes escribir notas en cualquier espacio libre de la pantalla táctil. Cuando ya es terminado, toca el icono solución. Escribe las cifras una por una en el recuadro central. Cuando el sistema las reconozca, aparecerán en la casilla superior. A continuación, toca el icono listo. Ok, perfecto. Bueno, en teoría... Las manecillas se cruzan una vez cada hora. Así que... Podría decirse que son 12 horas. Pero, pero, pero... Voy a comparar acá unas pistas para que vean algo rápidamente. Las manecillas se cruzan una vez cada hora. Así que en 12 horas se cruzarán 12 veces, ¿o no? No, no, esa no era la pista que quería. A ver si es esta. Las manecillas están una sobre otra a las 12. De modo que no se cruzan en ese momento. Exacto, eso era lo que quería ver. A las 12 están una sobre otra. Significa que, si tenemos 12 horas, van a haber 2 de esas horas que no se toman en cuenta. Porque, o sea, simplemente están superpuestas cuando arranca, por decirlo de alguna manera, a las 12 del mediodía. Y también cuando llega al final a las 12 de la noche. Así que en total sería entonces 10. Y pues nada, vamos a la solución. Ponemos acá 1. Y el 0. Que no me quedó tan chueco. Me quedó bastante bien. Vamos a ver qué tal. Bien, correcto. ¡Excelente! Eso es. Las manecillas se cruzan 10 veces. Si lo piensas bien, esto es obvio. Pero también era fácil equivocarse. Las manecillas se cruzan una vez cada hora. Pero como empiezan y terminan una encima de la otra, dos de las 12 horas no cuentan como un cruce. Anda, compróbalo con un reloj de verdad. Bien. Esta es la solución. Excelente, Luke. Muy bien. Bueno, sí ya se ha resuelto. Ahora sí. Oh, le di a la puerta. Pero profesor, no nos espera Lady Dahlia. Sí, Luke. Sí, 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 sí. Que debe haberse encontrado más moneditas por aquí. Pero como que no. Así que... Nada, supongo que... Tenemos que andar entonces a la derecha. Vamos a ver qué encontramos por aquí. Profesor, mira a ese hombre que está ahí parado. ¡Qué grosero! Está bloqueando el camino hacia la mansión Rainhold. Quizá se aparte si se lo pedimos. Pero tengo la impresión de que no tiene ni la menor intención. ¿Es posible? Ay, pero estaba exagerando. Hay mucho camino. Ni que su cuerpo cubriera toda la calle. En fin, vamos a ver rápidamente aquí si encontramos moneditas. Una moneda. Por acá, por acá. Eh, una tienda extraña. Acá ya vi. Acá creo que también. Eh, a ver acá. Encontré una, perfecto. Esta puerta no creo que se vaya a abrir. Por aquí encontramos otra. Y pues, ahora sí vamos a hablar con este señor aquí. Arturo besado. ¡Alto ahí! Esas caras no me suenan. No, señor. ¿Qué estáis haciendo por estos lugares, si se puede saber? Hemos sido invitados por los Rainhold. Discúlpenos, pero deseamos llegar a la mansión. Invitados de los Rainhold, ¿eh? Aquí hay gato encerrado. Sí, sí. No me gustáis ni un pelo. Que no me fío, no. Pero os dejaré pasar si resolvéis este puzzle. ¿Os parece buen negocio? Pero es uno de los difíciles, ¿eh? Mucho ojito. Aquí esto os va a costar un rato de pensar. Vamos a ver, pues. Ok. Pesa ligera, se llama. Tenemos aquí ocho pesas pequeñas que, a simple vista, parecen iguales. Pero una de ellas es algo más ligera que las demás. Utiliza la balanza para averiguar en dos pesajes cuáles de las pesas es más ligera que las demás. ¿Cuál es la pesa ligera? Ok. Son dos pesajes nada más. Carga las pesas en la balanza con el lápiz táctil. Cuando hayas terminado, toca el botón rojo para pesarlas. Si los dos lados están equilibrados, ambas cargas pesan lo mismo. Cuando localizas la pesa correcta, colócalo en el cuadro solución y toca el icono listo. Ok. Son dos pesajes. Así que son ocho pesitas. Voy a agarrar acá tres de un lado y tres del otro. Entonces, si uno de estos dos lados es más ligero, la respuesta estaría entre estas dos. O sea, entre esas tres que digo. Y con otro pesaje pongo uno en cada uno y el otro. Si son iguales, entonces es el que quedó por fuera. Si no, no. Y si están iguales estas dos, entonces está entre el siete y el ocho. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Ok, bueno, la ligera está en el uno, dos y tres. Así que voy a quitar el cuatro, cinco y seis. Y voy a poner que sí. El tres acá. Y el dos por fuera. Vamos a ver. Ok. Es la uno. La más ligera. Así que vamos a ver qué tal. Bien, correcto. Excelente. Muy bien. Para resolver este puzzle con lógica y no por casualidad, tienes que colocar tres pesas en cada plato de la balanza en el primer pesaje. Si lo haces así, lo demás viene solo. Está bien, está bien. Está mal, nada mal. Sois muy espabilados, ¿sí? Ya está satisfecho. Nos permite pasar. Pues, clarinete. Ahí vais. Y dale recuerdos a Lady Dahlia. Que no se os olvide, ¿eh? Ok, perfecto. Y pese a la ligera se ha añadido a nuestra lista. Eh, ah, por cierto. Antes de seguir, vamos a ver rápidamente el menú. Eh, como pueden ver, podemos guardar. Podemos ver aquí la lista de puzzles. Hemos resuelto seis por ahora. Y podemos ver los misterios. Que hasta ahora solamente tenemos uno. Eh, el difunto varón Rainhall escondió su tesoro más preciado en Saint Mister. Antes de morir, le ofreció toda su fortuna a quien lo encontrara. Nadie sabe qué es la manzana dorada ni dónde puede estar escondida. ¡Oh, qué interesante! Como pueden ver, están bloqueados otros misterios. Que, bueno, irán apareciendo al avanzar en la aventura. Y, bueno, aquí hay un diario. Que por ahora solamente muestra que sin la carta de Lady Dahlia. Hablando del misterio de la manzana dorada y tal, tal, tal. Ok, perfecto. Vamos a continuar ahora. Sí. Hacemos acá el zapatito. Y veamos. ¡Oh, aquí hay un tipo extraño! Y al parecer es un jardín grande, pero no hay mucho que ver. No hay moneditas por aquí. ¡Cáspita! Se imagina vivir en un sitio así. Luke es muy gracioso, en serio. En fin, ¿vamos a hablar con este tipo? ¡Uy! ¿Quiénes sois? Yo soy el profesor Layton. Y este es mi ayudante, Luke. Hemos sido invitados a la mansión Rainhall. ¡Oh, sí, sí! La estábamos esperando, profesor Layton. ¡Uy! Espero que me disculpe. No se puede confiar en nadie. Quiero decir, usted podría no ser más que un estafador con chistera. ¿Puede darme alguna prueba de su identidad? Pero, ¿cómo se atreve? Vámonos, profesor. No querrá quedarse aquí después de ese insulto. Cálmate, Luke. Señor, ¿quiere decir que desea someterme a algún tipo de prueba para verificar mi identidad? ¡Exactamente! Podría ser usted un impostor. Si no le importa, resuelva este puzzle. Haga el favor. Ok, vamos a ver con qué nos sorprende. Por el número 7, Lobos y Pollitos. Lleva a los tres lobos y los tres pollitos que ves abajo al otro lado del río cumpliendo las siguientes condiciones. No puedes llevar más de dos animales en cada viaje. Para que la balsa se mueva, tiene que haber al menos un animal en ella. Si en una de las dos orillas hay más lobos que pollitos, los lobos se comerán a los pollitos y tendrás que volver a empezar. Puedes hacer tantos viajes como quieras, pero quizás te interese saber que este puzzle se puede resolver en 11 pasos. Ok, toca la pantalla. Para poner los animales en la balsa, arrastralos con el lápiz táctil. La balsa puede llevar hasta dos animales en cada viaje. Cuando la balsa esté cargada, desliza el lápiz táctil para moverla. Tiene que haber al menos un animal a bordo para que la balsa se mueva. Ok. Bueno, realmente yo de pequeña hacía un acertijo muy parecido a este. Solo que mi acertijo era con tres animales. Era que sí, un lobo, una cabra y pasto, una cosa así. Y se supone que se comían entre ellos o algo así. Vamos a ver qué tal me va. El punto primero es llevar a los lobos. Siempre pendiente de que no se coman a los pollitos. Vamos a llevar otros dos. Y que vuelva uno. Ahora vamos a llevar a dos pollitos. Y bueno, lo que pasa aquí es que se lleva un pollito. Y dejo este solo aquí. Solo comen y por eso está así como nervioso. Así que vamos a llevar a los lobos para estar igual en ambos lados. Me llevo los pollitos. Y creo que esto ya está resuelto. Traigo aquí al lobo. Me llevo a dos lobos. Vuelve uno. Y se van los dos. Ahí vamos. ¡Correcto! ¡Un otro puzzle soldado! ¡Bien hecho! Ya sabes que este puzzle se puede resolver en tan solo 11 pasos. ¿Cuántos has necesitado tú? Ay, no sé, no me fingí. En fin. Una curiosidad. Hay muchísimas variantes de este tipo de puzzle de cruzar el río. Incluso se han encontrado algunas en escrito de hace más de mil años. ¿Interesante? Uy, uy. Le ruego disculpe a mis modales. La llevaré a la mansión. La espero con impaciencia. ¿Qué me esperan? Creía que Lady Dahlia era la única persona que me estaba esperando. Por aquí, por favor. Ok, resuelto acá lobos y pollitos. El puzzle número 7. Bueno, no creo que puede investigar mucho aquí. Así que vamos a usar el zapatito y avanzar. Esto es la mansión Rain Hall. Oh, una bonita animación. Es descomunal. No puedo creer que existan cosas así. Es evidente que hemos llegado a nuestro destino. Bien, episodio 1 rumbo a la mansión Rain Hall. Llega a la mansión que está hacia el este completada. El profesor y Luke llegan por fin a la mansión Rain Hall. ¿Entramos, pues? Sí, profesor. Ok, bueno chicos. Yo voy a dejar el capítulo hasta acá. Sé que está un poquito corto. Pero me tengo que ir. Antes de despedirme, quiero darle las gracias a mi patrocinador, José Alberto Mendoza. Muchas gracias, amigo. Y recuerden que si alguno de ustedes quiere ser patrocinador del canal, pueden apoyarme en Patreon. Dejar el link en la descripción del video. Si te gustó este video, dale suscríbete y comenta y si no puedes comentar de qué manera puedo mejorar. De cualquier forma, muchas gracias por verme. Y sin más nada que decir, nos veremos en la próxima vez. Por ahora me despido. Adiós. 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 Adiós.